Trabajando Bueno, sin traducción Sin traducción ¿Ve las dos ruedas? Uy la puta madre Ehh alto tramposo Ehh tramposo Te fuiste primero Mira como estas el tramposo papá Te fuiste primero Que lo pisan Que lo pisan Uy papá te quiero ver ahí Ahora viene la parte en la que hay que hacer parkour Seguro porque Oye a donde vas papá Ah me cago en la verga la puta madre Si vos decís que te pasaste un punto de control no te preocupes que yo también eh Uh oh retard alert El punto de control está acá arriba Está arriba Si pero yo me pasé uno boludo Si ven a alguien volando no se asusten Por ahora no Hola ¿Con que mierda me desvié la puta madre? Con mi cuerpo No vi a nadie boludo cuando Hola Uff Ya sé lo mentiré Hola Y la cosa ahora es pasar acá ¿Cómo pasamos acá? Buena idea Dame un minuto eh Yo le respondo sus dudas Uff Uff Así Así pasamos por ahí Uff Uff Van a volar Uy boludo Carajo Y encima me cargó un Coso Un paracaídas Para qué boludo Uy siguen volando caños todavía Uy Si me muero Uy me fue carajo Si me hice mierda Si Si Salta acá la puta que lo parió Dame un minuto Bruno Ya está lleno No se puede pasar eh Quiero ver que pasen por acá Chau chau Me aplastan como un espagueti Uff Me mandó la mierda de ventilador Ven a alguien volando soy Superman Por ahora Superman Mierda Chau Chau Y sobreviví No lo puedo creer Gracias No por donde Ay la concha la lora Puta la concha de tu hermano Jajaja Uh 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 La concha de la lora Jajaja Se mierda boludo Me salió volando Me salió volando Me gusta matar A ver Yo le estaba despejando la vista La vista Pero quiere ser feliz Uy se cayó uno Robo y plata Robo y plata Checkpoint Y esto Como mierda es No me estás jodiendo Me estás jodiendo por ahí boludo No llegamos No llegamos No llegamos en 3000 años Ahí va Permiso Ah Tengo una táctica Siempre funciona No En esta no funciona Dos horas Luego Ahí va Mirá Correte 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 Nooo Se escucha todo Ahí vamos Ahí vamos Y encima me caigo No hay que ver Toma de una Jajaja Ahí está ¿Cómo mierda hace para llegar boludo? Yo estoy resolviéndolo Por mí Me caí Me caí Se me... ¡Uy se me cayó todo ahí! Noooo Yo le voy a solucionar a ellos Bien, ahí... Ahí Bruno Ahí... Alguna de los dos entendió Pará, no me tiré, hijo de... No, no, me caí. Dale, dale. No, ¿por qué te subís a un caño que se está cayendo? Un caño plena caída, boludo. Joder, culiados. Ahí está. Culiados. Brr, brr. Y ahora, y ahora. Y ahora me caí, ya sabéis, ¿qué onda, boludo? Oh, brr. Me ratasqué, boludo. Uy, caí en el piso. ¿Qué onda con eso? Última vez. Si no sale, empiezo a despejar el camino, boludo. No, parece que quiere que lo despeje ya. Correte, Bruno. Por eso hay... Dale, pasa por esta mierda. Listo, ya agarré el jepo. No, mateme de la izquierda. Sí, sí. No. Bienvenido al mundo del carro. Ah, bueno, gracias, loco. Esa. ¡Pero! ¡Pero! ¡Uy! ¿Qué es eso? Agarré el checkpoint, listo, haz lo que quieras. ¡No! Vos querés ver como pasamos ahí, yo te muestro. Sí, yo lo pasé de la misma manera. Pero yo me hice mierda contra el... Sí, yo me acabo de hacer mierda. Un besito y que te pase a llevar. Ahí está, ¿ves? No, me elevó dos milímetros, boluda. ¿Por qué se fue a la mierda? Mirá... Yo ni salté, boludo. Uno ya lo pasó. No, yo no me elevé nada, boludo. ¡Pris! ¡Ay, lo agarré! ¡Uy! ¿Qué fue? No, pará que no me di cuenta que acá hay otro más, la puta madre. ¿Qué pasó? ¡Uy! Dejen de pisar, mi joder. Fue de pedo, pero fue esto. ¡Otra, ve lo mismo! ¿Qué onda es colear esto, boludo? ¿Cómo llegaste ahí? Dejame ver este! Hace dos años, para aparecer bebé... Por fin. No dejan el punto de control... ¿Me estás jodiendo que tú se llegaste ahí arriba? ¿Cómo se llegaste ahí arriba el punto de control? En bici. ¿Me estás jodiendo? ¿No? ¿Pero cómo es? ¡Pará boludo! ¡No! ¡La concha! ¡Uy! ¡La cagué re feo! ¡Cuidado! ¡La cagué re feo! ¡Los tubos! ¡Eso lo saqué la mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡El carajo! ¡Mirá! ¡Hasta ni me caí de encima! ¿Y ahora? ¿Otra vez? Tengo que tomar más carrera. ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Pero saltar! ¡Tiene un container! En el checkpoint te agarra boludo. ¡Ahí está! ¡Ah! Nunca está. Igual no importa, no llego ni en pedo ya. No veo ni el checkpoint anterior al final. Me voy a caer al mundo infinito chico. Eran esos chicos y... Tres más. Llegaba ni loco, imagínate si los que venían eran más jodidos. No, era más fácil. Qué frustración. El otro tenía que escribar la delix en zig-zag nada más. Y ir por arriba de los contraintes saltándola. Y ya está.